Y nuevamente estoy llorando y nuevamente estoy sufriendo Mírenme porque tal vez no me vuelvan a ver así Me han partido en mil pedazos mi corazón Hoy nuevamente me han dejado, soy un romántico y me han olvidado Mírenme porque tal vez más ya no pueda resistir Pues de tanto llorar ahora les quiero decir Que ya no quiero llorar, no quiero sufrir más Ya no puede aguantar mi pobre corazón, se cansó de esperar Y ya no quiero llorar, no puedo soportar El dolor me cansó y una sola vez más Ya no quiero llorar Y ya no quiero llorar, corazón Nuevamente me han dejado, soy un romántico y me han olvidado Mírenme porque tal vez más ya no pueda resistir Pues de tanto llorar ahora les quiero decir Que ya no quiero llorar, no quiero sufrir más Ya no puede aguantar mi pobre corazón, se cansó de esperar Y ya no quiero llorar, no puedo soportar El dolor me cansó y una sola vez más Ya no quiero llorar Música 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 Música